El club Santos Laguna publicó un comunicado donde hacía oficial la salida del caboverdiano y líder de goleo del clausura 2018, Dianini Tavares quien emigrará al fútbol de Arabia Al Al-Ali, el conjunto de La Laguna ha perdido a su goleador y máxima estrella, Dianini Tavares quien fue pieza fundamental para el título conseguido hace apenas unos meses. Según reza el comunicado, el mismo jugador fue el que pidió abandonar la institución para poder fichar con el club árabe. Así, Santos se quedó sin opción y no pudo retener al goleador, Santos Laguna de la mano de Tavares ganó el clausura 2018. Jan Media Dianini llegó a Santos en el 2014 y desde entonces anotó 53 goles en 157 partidos de Copa y Liga, aún se desconoce si el equipo mexicano buscará otro refuerzo en el extranjero. En esta nota, a la Lidia Nini Tavares Santos Laguna Fútbol de Arabia.